Hola amigos, hoy te vamos a preparar un delicioso pan de linaza que te va a encantar, pocos ingredientes bajo en carbohidratos y te va a encantar, y perfectamente. Aquí tengo lo que viene siendo dos huevos, una cucharada bien servida sopera de aceite de coco, sobrecito de stevia, una pizquita de sal, es para convertirlo en un sabor neutro, exquisito y mega delicioso. Te voy a agregar lo que viene siendo media cucharada al ras de polvo para hornear y te voy a agregar media cucharada de bicarbonato de sodio y esto lo mezclamos. Se hace tan fácil y es sensacional, es bajo un carbohidrato, es super esponjoso, livianito, ligero, muy buena opción, te lo recomiendo muchísimo. Se hace super fácil y perfecto. Ahora lo que te voy a agregar va a ser media cucharada, perdón, media taza de semillas de calabaza, hecha polvo, integramos rápidamente. Igual te voy a agregar una taza de harina de linaza o... Yo la molí, la linaza, recuerda que esponja demasiado más que una taza. Es una taza en semillas y esponja mucho más. Esa se la agregamos. Agregamos aproximadamente. A ver, vamos a agregar media taza de agua para empezar. Y mezclamos. Recuerda la linaza absorbe muchísimo líquido, así que tenemos que balancearlo perfectamente. Te agrego la otra media taza y seguimos integrando. Bueno, voy a agregarle semillas de linaza que son dos cucharadas y un chiquito. Aproximadamente tres cucharadas de semillas de calabaza y integramos perfectamente esto. Aquí te tengo un molde para panqueque que mide aproximadamente 25 centímetros de largo por 10 de ancho, al cual le puse mantequilla o aceite de coco y un papel de aluminio, que recuerda que del lado brillante va en contacto con la comida al momento de hornear para que no toquemos su toxicidad del papel. Entonces, del lado brillante es protección para nuestra salud y poderlo hornear. Aquí le voy a agregar un poco de semillas de linaza. Bueno, bastante bien, eso es al gusto. Un poco de semillas de calabaza. Y perfectamente vamos a agregar nuestra mezcla. Vamos a irla acomodando poco a poco. Y claro, seguimos acomodándolo perfectamente. Y una vez que lo tenemos así. Y lo llevamos al horno. Tengo un horno precalentado durante 15 minutos. Lo introduzco a él. Y programa mi tiempo. Y perfectamente. Y bueno, amigos, ya sale nuestro rico pan. Y ahora lo vamos a partir para que lo veas. No, 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 no. Está una cosa espectacular. Y ve nada más qué deliciosas rebanaditas. Ve nada más qué ricas. Y las vamos a probar. Están súper esponjositas. Y aquí está nuestro delicioso pan. Espero lo prepares bajo en carbohidratos. Tiene un excelente sabor neutro. Muy poquita humedad. Recuerda que la linaza contiene bastante humedad. Y este pan lo tiene muy levemente. Te lo recomiendo muchísimo. Para acompañar sopas, ensaladas, guisos y demás. Inclusive, untar cosas dulces también le vendrá bien. Y espero que sigas viendo mis videos. Y te salve. Gracias a mi canal para estar juntos en estas recetas y más. Que son súper, súper saludables. Espero lo prepares. Que te va a fascinar. Y sobre todo, como te digo, que tiene pocos carbohidratos. Y te veo en el siguiente video. Y quedo fabuloso. Con un excelente sabor. Y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!